que tal amigos de machine cómo están día triste para el americanismo tras quedar eliminado por pachuca en cuapa hay dolor llorata dos santos expresó por las redes sociales una eliminación que no se la cree puta madre todavía no me la creo día triste y jodido pero hay que pasar página desde ya porque se viene un vi por ganar hoy más que nunca hay que estar juntos ayer nos tropezamos sí pero nos levantamos más fuertes todo es un aprendizaje y sigo confiando en esta familia ciegamente fue lo que escribió el menor de los dos santos vámonos a españa porque los medios en mallorca reportan que el equipo español ya tiene visto quién podría ser el reemplazo de javier aguirre así lo reporta la cadena ser de españa la información no dice que la directiva de mallorca ya se acercó arrasate el entrenador de osasuna para preguntar su situación el medio señala que aguirre ya cumplió su etapa y que mallorca quiere buscar un nuevo estratega la idea de los vermeñones es meterse en los primeros 10 puestos yo los hizo oficial la salida de miguel herrera el piojo declaró que no ve con malos ojos dirigir el mls ya que es una liga que está creciendo en los últimos años tom borgett quien reportó hace unos días que san diego tiene pláticas para llevarse al chucky lozano a la mls desmintió a nico shira el italiano que se encarga de llevar el mercado de transferencias en italia tom borgett escribió en sus redes sociales que es totalmente falso que san diego tiene negociaciones con paco memo san diego no está en ninguna discusión y mucho menos en conversaciones avanzadas para fichar al guardameta mexicano memo choa nunca digas nunca pero nada activo por favor deja de creer en todos los tipos de rumores en twitter particularmente este que se equivoca en la mls todo el tiempo fue lo que escribió el insider de atlético vi chávez y dinamo quedaron eliminados en la copa de rusia ante spartac de moscú dos goles por cero chávez fue titular y salió de cambio al minuto 82 de esta manera chávez y dinamo se despiden de la copa y ahora enfocarse en la liga vin jacobs un locutor deportivo de londres y de new york reporta que el estratega del totteham es el que le agrada a santiago jiménez para que sea el reemplazo de harry kane el periodista señala para gimme sport que totteham es el equipo que más ventaja tiene para fichar al bebote y que desde noviembre pasado han estado monitoreando al bebote otra de las razones por la que santi gusta la directiva de totteham es por su precio que las otras opciones que tiene en la lista el equipo inglés en comparación con alguno de los otros nombres que están mucho más cerca a la tarifa de 80 millones o 100 millones más jiménez puede estar disponible a un número ligeramente menor o un número considerable menor incluso la mitad del precio de alguno de los otros creo que el totteham es alguien a quien hay que seguir de cerca pero no será el único club en la mezcla es lo que nos dice la información qué opinan y nos despedimos con la mala noticia de paco villa uno de los mejores narradores del fútbol mexicano se nos fue televisa ya conocer esta tarde el lamentable fallecimiento de villa villa paco villa estuvo en los buenos y malos momentos fiel a su equipo a cruz azul el cronista perdió la vida a raíz de un cáncer con el que estuvo batallando en los últimos años que paz descanse paco villa y la máquina, ahí la quería, ahí la pidió, Luis García le anunció y Jonathan Rodríguez tomó la alternativa, tomó la pelota, la tomó con decisión y ahí la metió, la máquina por lo pronto aunque le queda un mundo al partido, mucho tiempo para lo que son los sufrimientos habituales de un equipo que alguna vez consumaba campeonatos por recibos, le queda mucho tiempo, Felipe.